¡Felicidades! Tienes en tus manos el sistema PTX, que te ayudará a prevenir y revertir signos de la edad. Aquí te decimos cómo usarlo. Elimina las impurezas con PTX Soft Cleanser, que ayuda a minimizar los poros y aumenta la tersura de la piel. Elimina las células muertas, exceso de grasa y puntos negros con Exfoliating Scrub. Rocía Total Care Solution, un tónico refrescante que equilibra el pH para una piel más unificada y libre de brillo. Cuida la zona de tus ojos aplicando Cosmeseurical Anti-Wrinkle Cream para aumentar el colágeno y la elastina. Para revitalizar la piel y combatir signos de la edad, como manchas o arrugas, aplica PTX Cero. Mantén tu piel hidratada por 24 horas con PTX Face Filler Mask. Y antes de salir, no olvides proteger tu piel contra los rayos UVA y UVB con Sunscreen SPF 50, así como aplicar CC Cream, que es una pantalla solar que hidrata y reduce manchas con su uso continuo. Contiene un toque de color para cubrir imperfecciones. Sistema PTX de Dermahill. Que los años no pasen por tu piel.